Tras haber visitado el Capitolio junto con el vicepresidente electo J.D. Vance para sondear si contaba con los apoyos suficientes para sacar adelante su nominación como fiscal general y comprobar que no tenía los números, Matt Gaetz decidió retirar su nombre para ser considerado para estar al mando del Departamento de Justicia. Argumentó a través de su perfil en la red social X que lo hizo porque su nominación estaba desviando la atención sobre el trabajo que quiere llevar adelante Donald Trump a partir de 2025. El desvío de esta atención viene por cuenta del escrutinio bajo el que están ahora los republicanos, específicamente los republicanos en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, por bloquear la publicación del informe sobre la investigación hecha a Gaetz por supuestamente haber sostenido relaciones sexuales con una mujer de 17 años mientras estaba en el cargo. Recordemos que Gaetz renunció luego de que Trump lo nominara para fiscal general justamente para aceptar esta nominación. Por su parte los demócratas en el Capitolio estaban solicitándole al FBI que presentara el informe que realizó sobre otra investigación distinta por tráfico sexual en contra de Gaetz que terminó finalmente sin vincularlo a ningún delito pero que sí ponía en duda su idoneidad para estar al mando del Departamento de Justicia. Esta investigación fue conocida aparte por el diario The New York Times que reveló un esquema de pagos a decenas de mujeres por haber realizado favores sexuales a Gaetz. Por su parte Donald Trump dijo que Gaetz tiene una gran carrera por delante y le agradeció el haber estado dispuesto a llevar a cabo su agenda a partir de 2025.